En el Freeway Show hablamos sin pelos en la lengua, compadre. Contágiate de las mejores vibras con el podcast del Freeway Show. Recuerden que pueden escucharnos en el app de Euphoria o en donde sea que escuchen podcast. Date un tiempo para ti y continúa disfrutando de este episodio de podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Científicos de la Universidad de California estudiaron la gratitud, el decir gracias y el impacto que tiene en tu nivel de felicidad. Escucha los resultados, ¿eh? Sorprendentes. Ya si después de escuchar esto no te acostumbras a dar las gracias, bueno, no hay poder humano que lo haga. Las personas que dan las gracias tienen menos síntomas de enfermedad, menos dolores, experimentan mayor optimismo, son más generosos y no se ven afectados por la depresión, la ansiedad y el estrés. Que conste que no lo digo yo, lo dijo la Universidad de California. Por su parte, otros investigadores canadienses pidieron a un grupo de 580 personas escribir cartas de agradecimiento y hacer obras buenas a lo largo de seis semanas. ¿Y qué crees que pasó? Que todos los participantes gozaron de una mejor salud mental, tuvieron menos dolores corporales y realizaron con más energía sus tareas diarias. En otras palabras, acostúmbrate a decir gracias de manera regular. Haz un mantra con la palabra gracias. Gracias, invéntalo a tu gracias por mi vida, gracias por lo que soy, por lo que viene. Agradece y escríbelo. El poder que ejerce la mente al leer la palabra gracias es de gran ayuda para elevar la autoestima y fortalecer lazos. Y recuerda que el agradecimiento atrae lo bueno y lo mejor. Así o más claro. Por eso es importante la gratitud. En este Día de Acción de Gracias, celebrado más en los Estados Unidos que en México, pero que ojalá y esta costumbre se extienda por toda América, ojalá, te digo gracias a ti porque me permites acompañarte todos los días en El Placer de Vivir. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. No siempre tengo en cabina una mujer certificada en bio, neuro, emoción y ensanación reconectiva. Ella es Laura Cázares, amiga querida, quien admiro, porque siempre que viene me trae un obsequio como este. No nada más por eso te admiro, pero me trajiste una velita de, ¿qué es esta? Eteria. Eteria. Pero me tocó de... Amatista. Amatista, que es para protección. Y para calmar. Y para calmar. Ah, no, dámela, tráeme un kilo de estos. Vamos a prenderla de una... Un kilo de estas, es para calmar y para... Proteger. Proteger. ¿Contra qué me protege? Energías excedentes. Ah. Que no estén conectadas al amor. Energías ex... Fíjate que él es inteligente, no dijo malas vibras, dijo energías excedentes que no estén conectadas. A la amor, ya la aprendí, para la gente que me está viendo en canal de YouTube, para la gente que me está escuchando, es una vela color morada. Laura Cázares, en este día de acción de gracias, ¿por qué es tan importante agradecer? A ver, tú tienes años hablando de esto. Exacto. ¿Por qué? La importancia de agradecer es que nos eleva la energía, César. Porque ponemos la atención donde debemos de ponerla y no en la carencia. Casi siempre ponemos la atención en todo lo que carecemos. Sí. Y nos olvidamos de contar nuestras bendiciones. Bendiciones en el amor, en la prosperidad, en la salud. Y cuando nosotros hacemos eso, César, nos conectamos a un estado de abundancia plena. Porque me siento un ser completo. En cambio, si estoy contando todo lo que carezco, pues entonces, literal estoy bajando la energía. Y si bajas la energía, di todas las consecuencias que hay. Te puedes enfermar, atraes lo malo a tu vida. Atraes energías, ¿qué? Excedentes. Excedentes. Para no decirlo, nunca me habían dicho eso. Apúntalo, güey. Energías excedentes. Abres la puerta a todo lo malo, a todo lo que tú no quieres en tu vida. Cuando bajamos de energía, bajamos del sistema inmune. Estamos conectados a emociones como tristeza, culpa, enojo, dolor. Y ahí nos desconectamos de la vida. Y entonces me pregunto, ¿por qué me pasa lo que me pasa siempre? Bueno, pues te está pasando para que te des cuenta que tienes que cambiar el chip. Eso es. A ver, tú crees en que todos somos energía, que la naturaleza es energía. Tú haces el camino a Santiago, nueve veces lo ha hecho. ¿Y cuántos kilómetros te has aventado? Ciento sesenta y siete. Ciento sesenta y siete. Ya me apunté para octubre, todo Galicia, ciento sesenta y siete kilómetros para octubre del dos mil veintidós, me lo voy a aventar. A ver, algo importante. En este día, que es Día de Acción de Gracias, que se celebra más en los Estados Unidos, pero yo también lo celebro. Yo también. De veras, tengo años celebrándolo porque de todas las tradiciones, pues me encanta Navidad, Año Nuevo, me encanta el Día de la Resurrección de Jesús y me encanta muy fuerte el Día de Acción de Gracias. Entonces, invita a la gente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Lo escribimos? ¿Qué recomendación me puedes dar para la gente que quiera hacer una sesión de agradecimiento bonita? Qué bonito. Conectarnos con el amor. Y esto es, aquí les traigo un ejercicio espiritual muy lindo, que es nuestra hoja de gratitud, en donde solamente necesitamos una hojita, necesitamos un bolígrafo, tomarnos un momento, ¿sí? Encender una velita, así como la que tengo yo aquí, que la voy a encender, para conectarnos, ¿sí? Y empezar a contar nuestras bendiciones, César. Es bien importante darnos una pausa, porque nunca lo hacemos. A ver, ¿cuándo te sientas? Ah, pues bueno, yo acostumbro a hacerlo diario, ya tengo mi, desde que te entrevisté la primera vez, años haciendo mi lista de bendiciones. Qué bonito. Todos los días. Pero esta hoja está dividida en tres partes. Exacto. En la primera, dímelo, ¿cómo es? Vamos a agradecer. Todo lo que se refiere a la energía del amor. Amor de pareja, amor de familia, amor de amigos, todo lo que está a mi alrededor. Y las que están solas, como la que te está grabando, o el que está solo, como el que te está transmitiendo. A ver, esa pobre, esa pobre gente, esa niña, mira, porque cómo voltea a Jassibe con cara de pobrecita. Y suspira. Y suspira. Pero yo digo que al contrario, yo la veo muy contenta. Ella hace cara de triste, pero yo la veo muy contenta. A ver, las que no tengan pareja o no tienen pareja, también se agradece. Pero por supuesto, porque todo está sucediendo para algo. Si tienes ese momento que tú dices, soledad, hay que aprender a amar la soledad, sí, porque nos viene a decir algo, un mensaje. Por eso son tan buenos los viajes, que de repente hacemos solitos, porque es una reconexión con nosotros. O sea, es bueno viajar solo. Sí, por supuesto. No andes moviendo el avispero, Laura Cázares, porque si no, mucho. Me dijo, Laura, que me voy solo. Mi amor, pero me voy solo y hazle como quieras. Es que hay que tomarnos un momento, es por salud. Sí. Salud mental, salud emocional. Un momento para nosotros, de verdad. Por supuesto. Eso no se le va a la energía. No te vayas, Laura Cázares, porque está muy interesante. En este día de Acción de Gracias, me encanta que estés aquí. Mira, gracias. Saludando a toda la gente que me esté escuchando. La vela también la pueden poner para las solteras. ¿Hay alguna vela especial que...? La de cuarzo rosa. Después de esta pausa, a ver, en este día de Acción de Gracias, Laura viene filosa. Y hasta el cuarzo rosa traigo. Ahorita te lo enseño. Por aquí está. A Jassi, Villajuel. A Jassi, Villajuel. Por favor, ahorita saca esas velas. Ahorita venimos. No te vayas. Estás en el placer de vivir en este día tan especial en el cual decimos... Gracias. Gracias, 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 señor. Gracias, Dios. Gracias, universo. Con lo que tú quieras. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Por el placer de vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar por el placer de vivir en este día tan especial en el cual yo sí lo celebro el Día de Acción de Gracias. Pues no tanto con el pavo como en los Estados Unidos que me están escuchando en tantos lugares. No tanto, pero pues decimos gracias. Sí me gusta hacer una reunión familiar hoy para agradecer. Es una ceremonia. Es que qué bonita. Bonito, exacto. Bueno, estás diciendo en este Día de Acción de Gracias una hojita y la vas a dividir en tres partes. Exacto. Voy a dar gracias por el amor de mi familia, de mis hijos, de mi pareja, de mi futura pareja. De mi futura pareja, exacto. Para las que están solteras y solteros. ¿Oíste, Jassibe? De mi futura pareja porque ya nació. Por ahí anda. Exacto. Que no se hayan encontrado es otra cosa. Pero se están preparando para encontrarse. Y para eso es la soledad. Pero qué bonito lo que dices, es dar gracias por tu pareja. Es como si ya estuviera. Mira, nadie me cree a mí, pero desde que yo tenía 15 años. Yo sí te creo. Gracias, gracias. Laura Cáceres viene más seguido. Desde que tenía 15 años, cuando yo rezaba, rezaba por la que iba a ser mi esposa. Que no la conocía, no me la había encontrado, no me la había visto. Yo pedía por ella. Y yo decía, cuídamela, señor. Porque ya nació. Anda por ahí. No sé dónde. Te pido que la cuides, la proteges a ella, que va a ser mi esposa, mi compañera de vida. Desde los 15 años de edad. Y cada que iba a misa, a veces obligado por mi familia, a veces de buena gana por mí. Pero yo pedía por ella. Donde quiera que estés, porque ya nació. Protégela. Damos gracias por el amor. Damos gracias por... La prosperidad. Nuestro trabajo. Sí. Nuestros proyectos. Todos nuestros sueños. Es bien importante que nosotros empezamos a agradecer. Porque la vida se conforma justamente de todos los sueños y proyectos que tenemos. No morimos, de verdad, cuando literal dejamos de respirar. Morimos cuando dejamos de soñar. Entonces, por eso es bien importante este rubro. Morimos cuando dejamos de soñar, de anhelar, de desear, de buscar, de... Tener ilusiones. Y cuando dejas de reír y cuando dejas de... También empiezas a morir. De divertirte. Ya empezaste, ya muerto en vida, viejoso. Pero este punto te conecta con la abundancia. Acuérdense, estamos contando nuestras bendiciones para sentirme justamente todo lo abundante que yo soy. Poner la atención y llevar mi energía a ese lugar. Acepto. Y la tercer rubro en esta hojita de la gratitud, hoja de la gratitud, cuenta tus bendiciones. ¿Qué dice? Importantísimo. La salud. La salud. Agradecer por el cuerpo que tenemos, agradecer por todo, esta perfección, porque el cuerpo está hecho, de verdad, para ser perfecto. Tiene una salud en nuestras células. Agradecerle a nuestras células, que a ver, dime, ¿cuándo lo hacemos? Jamás. A hablarle a nuestras células y decirles gracias, de verdad, por funcionar perfecto, por mantenerme en pie y por vivir esta experiencia humana juntos. Gracias mitocondrias, gracias núcleo, gracias ribosomas de mis células, a todas las partes de mis células. Todo, de verdad. Al citoplasma, a todo. Hay una vibración, César. O sea, cuando tú agradeces, hay una vibración que se emana y lo estás sintiendo, tus células responden a todo lo que tú estás pensando. Claro. Entonces, si le dices gracias a tu cuerpo y a tus órganos, conectas con esa estado de gratitud diario que debes de tener. Qué cosa tan bella. A ver, vamos a agradecer en una hojita, lo repetimos, lo vas a dividir en tres partes. Entonces, en el amor, voy a agradecer por el amor de mi mamá, de mi papá, aunque ya no estén, el amor que me dieron, el amor de mi familia, de mi pareja, de mis hijos, el amor de, muéstralas, ¿sí? Exacto. Voy a agradecer por la prosperidad, por todo lo que tengo, por todo lo que viene, por todo lo que viene y que a veces bloqueo. Yo mismo. Tú lo bloqueas. Exacto. Con tus pensamientos. Y si no se hace, ya lo bloqueaste. Exacto. Usted diga, lo que es para mí, por derecho propio va a ser. Va a llegar, certeza, absoluta. Certeza, me encanta la Laura. Certeza, absoluta. Y voy a agradecer por mi salud, por la que tengo, y también a la gente que está enferma, agradece también por... Vivir el proceso de esta enfermedad que viene a mostrarnos algo. Hay que pedir que nos muestre el mensaje, la enfermedad es un mensajero del alma. Y cuando resignificamos la enfermedad, es cuando empezamos a sanar. Por eso hay que ver, no el por qué, sino el para qué estoy viviendo este proceso. Yo no soy la enfermedad, pero tengo que entender que vivo el proceso y elijo cómo vivirlo en conciencia. En conciencia. En conciencia. Esta hojita se la podemos dar. Si me escriben ahí a Medicina del Alma, el que quiera, yo se la puedo mandar con muchísimo gusto. Se las paso. Y gratis. Y gratis. A ver, escríbanle, arroba Medicina del Alma. BH. BH. En Instagram. En Instagram. Medicina del Alma, BH en Instagram, ahí encuentras a Laura Cázares. O en Facebook, Medicina del Alma, Bienestar Humano. Exacto. Y les va a mandar esta hojita para que la hagan hoy como ceremonia de Día de Acción de Gracias. Y que tengan lista su velita por ahí. A ver, ¿qué velita? ¿Cuál? La que sea, aunque sea de la Virgen de Guadalupe, de San José, de San Juditas, la que tú quieras. Con la que tú conectes. Sí, si conectas con la velita de Sagrado Corazón, con la velita blanca. Yo conecto con las velitas de cuarzo que me encantan. Las de cuarzo estas. Que son estas. Esa es de Amatista y esta es Florita, que es para la creatividad. Oye, Joel, tiene una vela roja. El amor. El amor. Es de granate. Que sí es de granate o de granate. Sí, la roja. ¿Tiene algo? Sí. Él prende siempre una vela roja. Y de bolsillo traigo una. Y de bolsilla también, para ver si sale. Oye, y también Jassibe trae una vela, pero es de color azul. ¿Qué significa? Esa debe ser la que te calma. Sí, es el cuarzo que te... Pues necesito que se alborote. No. Yo necesito que no se calme, que se alborote. A ver. Ay, perdón. Llegate, Joel. Y este cuarzo, este cuarzo que traes aquí, tú siempre en tu bolsa, ¿para qué sirve? Ay, este cuarcito es para el amor. ¿Para atraer el amor? Sí, pero el amor en todas sus formas. O sea... ¿Qué cuarzo es? Es cuarzo rosa y tiene las propiedades para que toda la gente que se acerque a ti siempre llegue en una intención de amor. Y también, ya sea dónde vas, para la relación de pareja. ¿Y tú tienes, reina? No. No. Muy bien, gracias. Pero atrae a mucha gente amorosa. Exactamente. Pero vamos a aclarar que no tiene relación porque no quiere, porque se le acercan como buitres. Oye, qué cosa que pegue tan fuerte tiene Laura Cazares. Ay, sí. Es que entre más pasa el tiempo, uno se hace más este... ¿Verdad que sí? Pues no vas a agarrar cualquier araña panteonera, ¿estás de acuerdo conmigo? Lo que pasa es que cuando uno se mete en todos estos temas de bienestar, Cesar, uno se vuelve más consciente y uno está más pilas y esto es lo que yo necesito. No, gracias. Les va a regalar esta hoja a la gente que entre ahorita a su Instagram, arroba medicinadelalmabh o medicinadelalmabienestarhumano en Facebook. Ahí va a haber una foto conmigo, ahí la vas a ver, esa foto. La subimos ahorita. Ahorita mismo. Y a la gente que escriba le va a regalar esta hoja para que haga su agradecimiento. Ella es Laura Cazares, experta en... Ay, batalla. Bioneuroemoción. Bioneuroemoción. Sanación reconectiva, reconexión. Sanación reconectiva, enumerología, en todas las medicinas alternativas. Feliz. Muchas gracias por la invitación, Cesar. Gracias por tu sonrisa. Me divierto mucho, me encanta. Gracias por tu buena vibra. Gracias. Qué lindo. Gracias, te digo en este Día de Acción de Gracias por ser y por estar. Gracias. Gracias. Una pausa. Feliz Día de Acción de Gracias. Ahorita volvemos. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Muchísimos mensajes el día de hoy. Gracias a toda la gente que en este Día de Acción de Gracias se reportan. Muchísimas gracias Canadá, Ecuador, Buenos Aires, Argentina. Bueno, tanta gente y se manifiestan muchas personas aquí en los Estados Unidos. Saludos desde Orlando, Florida, Joel, léelo rápidamente, manifiéstense. Saludos a Melanie, que nos escuchen de Orlando, Florida. Dice que ella está de visita y está con la familia. Ella vive en Texas. Saludos Melanie, saludos a Rosalba que está en California y que ella sí cocina. Y que le encanta hacer un pavo y que le queda bien rico y a mí me encanta el pavo y no, no, cociné pavo. Juan Carlos nos pone desde Solake City, doctor. Dice que él está cocinando en estos momentos un pavo y hasta nos manda la fotografía del pavo y trae ahí como que el relleno o algo que se alcanza a distinguir. Bueno, María dice nada como los tamales. ¿Por qué empezamos a hacer pavo? Es en diciembre, ¿no? Pues ella hizo tamales hoy. ¿En Acción de Gracias? En Acción de Gracias, María, que me está escuchando en Albuquerque, California. Que nos mande. Tamales y de puerco. Ay, qué delicia. Los tamales oaxaqueños de Jassibe, de la mamá de Jassibe. Qué cosa tan bella. Sabrosa. Señora tan linda que nos hizo tamales. Todo lo hace bien esa señora, mire nada más. La hija. La hija. Y los tamales muy buenos. Sí, es autoestima, eso es autoestima. Eso es autoestima. Vamos con, pregúntale a César, Maruja, te deseamos feliz Día de Acción. Anda celebrando a la Maruja. Ella se tomó el día. Ella dijo, no, hoy no entro al aire. So sorry, dice. Sí, no, ya se tomó el día. Vamos con, pregúntale a César, una segunda opinión, siempre ayuda mucho y más cuando uno está desesperado y no hay a quien preguntarle. Pues pregúntame a mí, ¿para qué batallas? Feliz Día de Acción de Gracias, de Costa a Costa, aquí en los Estados Unidos. No te vayas. Ahí viene, pregúntale a César. Hola doctor, una pregunta, ¿cómo le puedo hacer para hablar con mis papás sobre poder viajar con mi novio para estas próximas vacaciones? La verdad me da mucha pena hablar con ellos, pero quiero que confíen en mí de que no vamos a hacer nada malo. ¿Usted qué me recomienda? Saludos. Bueno, pues digo, no sé cuántos años tengas, hermosa. Pues me dices que quieres irte de vacaciones con el novio. Pero para nosotros los papás, siempre ustedes serán nuestras bebés. Y a veces nuestras costumbres que traemos tan arraigadas, desde a los abuelos, mi mamá, pues es papelito, papelito primero y luego te vas. Pero han cambiado tanto las cosas. Es hablar con ellos, es decirles, es decirles, papá, pues yo ya llevo una vida con él más que de besitos. Digo, no voy a hacer algo malo, él me va a cuidar, papá confía en mí, habla y di las cosas como son. Lo peor que puedes hacer es irte a escondidas, eso sí no te lo recomiendo. Y siempre comprende la reacción de tu mamá y de tu papá, por favor, compréndelos, te lo digo por experiencia. Y ya nos vamos en este Día de Acción de Gracias. Te decimos gracias, toda la producción de este programa, Univisión Radio, que nos apoya enormemente para llegar a tu casa, a tu oficina, a tu automóvil. Saludos a todos los directores de audio, a todos los programadores, locutores de Houston, Chicago, San Francisco, San Diego, Austin, Phoenix, McAllen, Fresno, Los Ángeles, San Antonio, Texas, Dallas, Nueva York, Las Vegas y más de 100 estaciones que todos los días nos permiten transmitir de costa a costa por el placer de vivir aquí en los Estados Unidos. Feliz Día de Acción de Gracias. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas. ¿A eso qué te pasa? ¡Ánimo! ¡Alégrate! Hasta la próxima. Gracias de todo corazón por preferir el podcast de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. A cualquier hora puedes escuchar las mejores recomendaciones y técnicas para hacer de tu vida todo un placer. Suscríbete en Euphoria App y disfruta todos los días de nuestros episodios pensados especialmente para ti y tu bienestar. Vive lo bueno y disfruta de un nuevo día compartiendo ideas positivas en nuestro podcast. Un contenido de Euphoria Podcast. Historias que van contigo. ¿Qué onda bandas? Somos el bueno, la mala y el feo y te invitamos a escuchar nuestro podcast. Acompáñanos y pasa un rato agradable. Ríete y ponte a llorar con nuestro chiste. Y no te pierdas las mejores trampas y enchufadas. Así que ya lo sabes, descarga la aplicación de Euphoria, busca nuestro podcast y accede a todo el contenido que tenemos para ti. El bueno, la mala y el feo. Puro Show. Puro Show. Puro Show. Puro Show. Puro Show.